Esto hace que llegue la mayoría a los vecinos de Bonplán. Me contaba que la cola da vuelta a la manzana, hoy creemos que hay más de 500 personas acá, lo cual para un lugar como Bonplán es importante. También hay vecinos de Cerro Corá, de Alma Fuerte, y gente de las comunidades, también de las dos comunidades que hay acá. O sea, sí es un buen trabajo para que los vecinos y de lugares cercanos acá tengan la oportunidad de tener estos servicios, que es muy difícil que lo logren, que tengan estos servicios en algo común, porque son servicios muy diversos, como siempre decimos, esto es una cuestión de reglamento previo, de ver cuáles necesidades son del municipio, y de acuerdo a eso venimos con el PAS. Nosotros intentamos ir incorporando en cada operativo, ahora tenemos que ser cuidadosos porque no se puede incorporar servicios masivamente por el tema del distanciamiento y ese cuidado. Hoy por hoy el tema de cuidar la salud en lo que es el protocolo es tan importante como traer los servicios, entonces no podemos descuidar eso. Pero sí en esta oportunidad se incorporó el tema del vacunatorio de mascota, y en esto quiero agradecer al Ministro del Agro y la Producción, que rápidamente cuando me comuniqué con él hace dos o tres semanas, me ofreció un veterinario, una veterinaria, en este caso, ellos tienen dividida la provincia en seis zonas, digamos, en este tema de los profesionales, así que cada operativo de ahora en adelante nosotros vamos a contar con un veterinario puesto por el Ministerio del Agro, nosotros desde el PAS compramos las vacunas, digamos, y ellos ponen el profesional que es lo más complicado. Es la primera vez que el PAS se acerca a nuestra localidad con todos los servicios, la gente concurre en forma masiva y le estamos dando solución a muchas personas que por cuestiones de distancia o cuestiones económicas no pueden acceder a determinados servicios. En estos momentos de pandemia, donde se hace cuesta arriba trasladarse a determinados centros asistenciales, de que el gobierno venga a la localidad, a la casa del vecino con todos estos servicios y brindarle la atención, para nosotros es muy importante. A las cuatro de la mañana. Tempranito. Tempranito para ganar tiempo. ¿Qué trámites viene a hacer? Yo vengo a la oculista. Después de la visita puede economizar, incluso le pueden recetar los lentes y se lo lleva gratis. Claro, sí, porque yo no puedo comprarme mismo. Estamos muy contentos, yo con mi gobierno estoy muy contenta.